Sergio Maravilla Martínez No siempre hay para comer, no siempre hay abrigo cuando hace frío y cuando llueve en casa también el agua entra por el techo, a ese nivel. Cuando comencé a trabajar, a mis 14 años, a trabajar con mi padre, ya dejé los estudios para empezar a trabajar, fue ahí cuando comenzamos a, o yo por lo menos en mi caso, comencé a conocer lo que era cenar todas las noches. Antes no, antes no había cena, cuando éramos niños en Argentina no se cenaba. Cuando era niño comencé a jugar al frontón, al tenis, son deportes minoritarios en Argentina, pero que a mí me gustaba porque además lo tenía muy cerca de casa, lo tenía a mano. El fútbol es misa, es una misa en Argentina, o sea, si no juegas al fútbol no seas argentino, sabes. Y me di cuenta que podía triunfar en el deporte de chico nada más, cuando ya veía que genéticamente estaba bastante preparado, bastante bien preparado para eso. Me di cuenta que iba a triunfar en el boxeo apenas entrar, fue diferente a todos los deportes. En el caso de Martínez, quería ser deportista. Él probó en el fútbol, en el ciclismo, ese es el secreto de su rapidez. En su juventud comenzó a boxear y estaba invicto. Lo estaba cuando vino a los Estados Unidos al Mandalay Bay en una pelea promocional en contra de Margarito. Tony en una promoción peleó con Sergio Martínez haciendo su debut en los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué derechazo! ¡Sergio Martínez se va a las cuerdas! Dijo que él aún no estaba listo para dar un paso tan grande en su carrera. ¡Buena izquierda! ¡Potente! ¡Oh, eso le hizo daño! ¡Margarito tiene a Martínez contra las cuerdas! ¡Martínez se ve mal! ¡El referee ha parado la pelea! ¡Y Antonio y Margarito ganan desde el final del round número 7! Cuando regresó a Argentina, tenía solo 900 dólares y una derrota. Eso fue lo que hizo que se fuera a España. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.